Aquí os vamos a enseñar la labor más difícil que un miembro de la congregación debe afrontar. Ser abogado del diablo. En vuestro trabajo os encontraréis con tres tipos de casos. Tipo 1. Demencia, histeria, o simple fraude. Tipo 2. Un suceso paranormal de auténtico origen milagroso. Y tipo 3. Es mejor que nunca os encontréis con uno de estos. Porque nada os habrá preparado para ello. Hace mucho tiempo alguien consiguió fotografiar esas cosas que solo tú puedes ver. Quiero entender lo que está pasando. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.